Y Riveri, manejado por Bullery en aquel primer tiempo, consigue a través de Enrique ponerse en venido. Y en los 26 minutos, Marangoni. Merecedor del empate y mucho más. Ahí está el cabezazo. Un salto impecable, solitario. Lo impecable vale para Marangoni. La soledad, defecto de la defensa de River Plate. Uno a uno. Un ratito después, dos minutos, Burruchaga. Alguien recordaba como un gol de excelente factura. Bochini tratando de probar. Una muy buena gestión de boicochea. Y Bochini otra vez con todas las luces en este periodo final, conduciendo independiente. Burruchaga, les decía, un ratito después del gol que había marcado Marangoni y que recién vimos. Ya levantó la vista. Ahí está. El arquero parado. Fueron dos golpes de vista distintos. Ahí está Burruchaga. Ahí levantó la vista. Ya está el gol.